¡Suscríbete al canal! Y aquí sentada entre mares, veo las nubes que esconden, el humo negro que expande, el miedo de la gran nube, temiendo que ser humano pierda por siempre ese alón, ese vestigio no errado, infinita luz como el rayo. Y vamos, vamos, mira para afuera, maravillate del viento, de las aves y de las fieras, de aquel vuelo y su libertad. También mira para adentro, busca el color en tu alma, sin que pierdas tu identidad, sin que pierdas tu humanidad, tu identidad, tu libertad. Y encuentro muchas razones pa' poder seguir estando, palpando la piel del árbol que me oxigena con sus brazos. Donde mis sueños me andan, las voces de mis ancestros, donde palpiten mis venas, la fuerza de esta mi tierra. Y vamos, vamos, mira para afuera, maravillate del viento, de las aves y de las fieras, de aquel vuelo y su libertad. También mira para adentro, busca el color en tu alma, sin que pierdas tu identidad, sin que pierdas tu humanidad, sin que pierdas tu identidad, sin que pierdas tu libertad. Y vamos, vamos, mira para afuera, maravillate del viento, de las aves y de las fieras, de aquel vuelo y su libertad. También mira para adentro, busca el color en tu alma, sin que pierdas tu identidad, tu identidad. No, 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 no. No, 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 no Gracias.